No te tengo Estoy perdido sin control Sin tus sentimientos Conecto mi guitarra No recuerdo más nada Siento latir mi corazón Y otra vez no te tengo Canto y digo lo que siento Pienso que no conoces bien Lo que yo siento Crees que no estoy para ti Y eso no es cierto Pienso que no conoces bien Lo que yo siento Crees que no estoy para ti Y eso no es cierto Se hizo costumbre andar rodando Subiendo y bajando No importa dónde, cómo y cuándo Si tú estás a mi lado Sin ti no tengo nada Sin ti no importa nada Yo creo en ti Que hay algo más Que vivir el momento Canto y digo lo que siento Pienso que no conoces bien Lo que yo siento Crees que no estoy para ti Y eso no es cierto Y eso no es cierto Pienso que no conoces bien Lo que yo siento Crees que no estoy para ti Y eso no es cierto Sé que estás dentro de mí Nada quiero si es sin ti Nada quiero si es sin ti Nada quiero si es sin ti Pienso que no conoces bien Lo que yo siento Crees que no estoy para ti Y eso no es cierto Pienso que no conoces bien Lo que yo siento Crees que no estoy para ti Y eso no es cierto Y eso no es cierto